¿Qué tal hacemos? ¡Manda! ¡MS! ¡Sale otra forma al calendón! ¡Y aquí manda! ¡El Patrón! Tú prefieres mi informal y yo Yo ando en busca de algo serio Soy un hombre con criterio Y la oferta no me interesó La propuesta de un amor exprés Se dirige a una aventura Ya conoces mi postura Y no me rebajaré Así no funciona mi biología Estás reprobada en psicología Si estoy en tu lista Elimíname Que no pararemos Ni en un café Rechazo y condeno Cualquier propuesta No seré payaso en ninguna fiesta Yo solo ambiciono Una niña bien Que no sea por dentro Un vagón de tren Tú prefieres diversión y yo Yo he soñado una pareja Aunque levantes la ceja De juguete De juguete no debutaré La propuesta de un amor exprés Se dirige a una aventura Se dirige a una aventura Ya conoces mi postura Y no me rebajaré Así no funciona mi biología Estás reprobada en psicología Si estoy en tu lista Si estoy en tu lista Elimíname Que no pararemos Ni en un café Rechazo y condeno Cualquier propuesta No seré payaso en ninguna fiesta Yo solo ambiciono Una niña bien Que no sea por dentro Un vagón de tren Así no funciona mi biología Estás reprobada en psicología Si estoy en tu lista Si estoy en tu lista Elimíname Que no pararemos Ni en un café Rechazo y condeno Cualquier propuesta No seré payaso en ninguna fiesta Yo solo ambiciono Una niña bien Que no sea por dentro Un vagón de tren No seré payaso en ninguna fiesta No seré payaso en ninguna fiesta No seré payaso en ninguna fiesta Gracias por ver el video.